Con frecuencia en mi alrededor Te busco a ti Pues quisiera encontrarte pronto No tardes, ven a mí Donde quiera que me encuentro Te llevo conmigo Y aunque sea el pensamiento Sigo tu camino Si no vuelves corazón Nunca, nunca nacerá En mi vida la ilusión De que te amo una vez más Todo lo que te entregue Es sagrado para mí No te culpo si este amor Lo malgastas por tu piel Si no vuelves corazón Nunca, nunca, nunca nacerá En mi vida la ilusión De que te amo una vez más Todo lo que te entregue Es sagrado para mí No te culpo si este amor Lo malgastas por tu piel